17 horas 4 minutos, volvemos al hipódromo de Palermo, vamos a la cuarta carrera sobre una distancia de 1000 metros Premio Zimbado, campana de largada, largaron Largaron el premio Zimbado Sale a hacer la delantera rápidamente el 6, estira ventaja sobre el 4 que viene por dentro, entre ambos el 5, ganando terreno el 1 Abierto viene corriendo, busca la vanguardia el 12, a su costado exterior viene avanzando el 10 En los 800 metros lo hace como puntero el 6, mantiene ventaja sobre el 5 y el 4, abierto el 12, ganando terreno por el centro de la pista el 9 Abierta la competidora número 10, más atrás viene corriendo y por el lado interior de la pista el 3 En los 500 metros lo hace como puntero, afianzando la vanguardia el 6, estira amplia ventaja sobre el 4, el 3 Abierta viene corriendo, busca la vanguardia el 10, más abierto el 9, por dentro el 7, a su costado interior el 5 Por el lado interior de la pista el 1, faltando 300 metros para el disco, siempre como puntero el 6 Estira amplia ventaja sobre el 10, que va a la segunda ubicación, tercera posición para el 3 Abierto el 4, por el centro la pista el 9, por dentro el 1, a su costado exterior, lo viene haciendo el 7 Más abierto el 11, 100 metros para el disco, firme la vanguardia el 6, mantiene ventaja sobre el 10 50 metros para el disco, 6 se impone con clara ventaja sobre el 10, tercero el 3, cuarto el 9, quinto el 1 Y cruzaron el disco Không, no Rápido el 2